Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ahora nos toca la presencia de Jacinta Esteves, candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana por la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este. Buenas tardes, Jacinta, bienvenida al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está usted? Bien, y gracias por darme esta oportunidad de comunicarme con todo el país, pero muy especialmente con los municipios de Santo Domingo Este. Muy bien, ¿por qué? Sí, adelante. Sí, una pregunta, doña Jacinta. O sea, usted es una mujer que ha ocupado diferentes posiciones y siempre se ha caracterizado por ese trabajo tan cercano con la gente. Ahora la pregunta, ¿por qué llegar a ser diputada y representar a su circunscripción número uno en el municipio de Santo Domingo Este? ¿Por qué? ¿Y para qué? Sí, realmente siempre he trabajado permanentemente en la parte educativa y en los trabajos comunitarios a través de mi fundación, formando a los jóvenes en cursos técnicos. Pero en esta oportunidad queremos llegar a la Cámara de Diputados para seguir trabajando por el país, para seguir aportando, para seguir haciendo lo que hacen los diputados, legislar, representar y fiscalizar y poder presentar proyectos que beneficien al país, que beneficien a mi comunidad. Por eso quiero ser diputada, que con la ayuda de Dios, el día 5, invitamos a todos a votar 5 por Jacinta Esteve, la maestra, la comunitaria, la que siempre está junto a ti y trabajando por ti. Usted nos acaba de explicar que usted quiere presentar proyectos que vayan en beneficio de su comunidad. Háblenos de estos proyectos, de los más principales, de los más prioritarios, que usted entiende que necesitan, la persona que usted piensa representar en el Congreso. Trabajaré por el recate por la familia. Cuando hablamos de la familia, hablamos por más protección a la envejeciente, a la juventud, a la niñez. Trabajaré para recatar esos valores que se han perdido en la familia dominicana. Trabajaré por la educación, que ha sido mi pasión y mi vida, modificando la ley de educación, la 66-97, para que haya más carreras técnicas, pero también para que al maestro y a la maestra tengan más seguridad social. No es posible que cuando tú te retiras, después de 30 o 40 años de servicio, te quiten tu seguro médico. Trabajaré por la educación para que aquellos centros educativos que están ubicados en zonas vulnerables, pues el Estado le dé apoyo. Porque tenemos que trabajar por la calidad de la educación. Y si queremos calidad, tenemos que aportar a los más necesitados. Y esos centros educativos que existen en zona marginada hacen una labor social, pero necesitan más apoyo. Trabajaremos para que haya más politécnicos en Santo Domingo Oeste y en todo el país. Trabajaremos también por la juventud, apoyando lo que es mi primer empleo. Fíjate que nuestro próximo presidente, Gonzalo Castillo, dio una propuesta muy interesante, donde dice, mis primeros pasos, donde los jóvenes tendrán la oportunidad de poder trabajar para que adquieran experiencia. y el Estado, pues, pagará los primeros 18 meses. Tenemos que aportar y apoyar a los jóvenes para que continúen sus estudios, para que... Muy bien, vamos a pedir a producción que se comuniquen con doña Jacinta, porque su teléfono está... No se escucha. Exacto, vamos a pedir a producción ya. Ya acabaron de decir, justamente. Por favor, decimos... No, ya, ya no... La última parte no se escuchó, porque su teléfono estaba en silencio. Ok, ¿y la última parte de la juventud? Sí. La última parte que usted explicaba, que iba a trabajar, exacto, por la juventud. Ok. Trabajaré por la juventud para que haya más oportunidad y apoyar esa propuesta de nuestro próximo presidente, Gonzalo Castillo. Mis primeros pasos, donde se va a apoyar a la juventud para que puedan trabajar en empresas privadas y el Estado, pues, pagarle los primeros 18 salarios. Necesitamos darle más oportunidades a la juventud. Más becas. Más politécnicos. Y, sobre todo, más oportunidades. Que nuestros jóvenes puedan estudiar y trabajar. Que no les digan que no tienen experiencia. Porque para eso está mi primer empleo. Que ahí se van a desarrollar y van a tener experiencia. Trabajaremos por ese futuro que son los jóvenes. A ver, oye, Jacinta, de la respuesta que ha tenido, pues, lo que ha sido y lo que usted ha visto al caminar, compartir con las personas del municipio de Santo Domingo Oeste. Lo que he visto en el compartir con el municipio de Santo Domingo Oeste, realmente, mi propuesta ha tenido muy buena acogida. Cada día estamos sumando y multiplicando. Precisamente, en el día de hoy, en la mañana de hoy, tuve una reunión con la Federación de Motoristas del municipio, donde van a apoyar a Jacinta Esteve para Proyecto 2020. Cada día nuestro proyecto está creciendo. Son más los sectores que nos apoyan, sectores profesionales, religiosos, comunitarios. Y qué bueno poder contar con tantas personas, porque en la vida hay que sembrar para cosechar. Y Jacinta Esteve lo que ha hecho en este municipio es educar, trabajar por la comunidad, orientar y trabajar lo que es la prevención del cáncer de mama, que permanentemente la estamos trabajando en todo el municipio, llevando charlas de prevención, operativo de homografía y apoyando a las mujeres cuando salen con algo en estos estudios, de continuar el próximo estudio y apoyar, no importa las circunstancias. Y a veces, cuando voy a los barrios, muchas mujeres me dicen que esa fue la que me trajo el operativo de la homografía y eso porque... no se está escuchando. El micrófono. No se está escuchando, doña Jacinta. Ahora sí. Que fui la persona que coordiné en toda la provincia de Santo Domingo el programa Quisquey Aprende Contigo donde pudimos alfabetizar. A todas las personas que no sabían leer y escribir y precisamente en Santo Domingo Oeste hoy está libre del alfabetismo y Jacinta Esteve fue que coordinó el municipio de Santo Domingo Oeste. Y las personas me recuerdan de alguna manera porque he sembrado en este municipio en base a mi trabajo, en base al trabajo comunitario y a la educación. Sí, cuando se le acercan a usted porque usted ha estado, ¿verdad? Me imagino que ha estado realizando reuniones con algunos comunitarios en estos momentos de campaña. Claro que hay que hacerlo con cuidado y con el protocolo debido por el tema del COVID-19. Pero me imagino ¿qué es lo que la gente le dice a usted de los problemas de la comunidad? Que la gente le abre los brazos y le dice mire Jacinta está pasando esto en la comunidad. ¿Cuáles son esos problemas del día a día que la gente siempre se queja y necesita que los legisladores los resuelvan? Fíjate, estamos viviendo una situación nacional, mundial, difícil con el COVID-19. Nosotros estamos llevando a las comunidades mascarillas, gente desinfectante, orientación permanente sobre cómo protegernos del COVID-19. Pero al mismo tiempo estamos llevando operativos de desinfección a todos los sectores y las necesidades mayor de la gente lo que te piden es pues trabajo. Algunas zonas tienen problemas de agua, ¿no? Necesidades también de alimentos y estamos trabajando de la mano con el sector comunitario. Permanentemente hemos tenido que reorientar la campaña. ya no es igual después del COVID-19, hasta nuestras vallas han cambiado. Tengo vallas educativas donde orientamos a la gente de cómo protegerse en medio de esta pandemia. Y siempre me acompañan personas que van adelante con las macarillas y con el desinfectante para en todas las reuniones mantener siempre la distancia y proteger a todos los que participan. Pero sobre todo educar de la importancia de protegernos porque tenemos que aprender a vivir con esta situación del COVID-19. ¿Cuál sería la exhortación Jacinta para el día 5 para que las personas acudan y el tema del llamado subió para que lo hagan cumpliendo todo el protocolo y se mantenga ese espíritu democrático? Yo invito a toda la demarcación de la número uno que vaya a votar manteniendo el protocolo protegiéndose con sus macarillas y que voten la casilla número uno del PLD por Gonzalo Castillo que será nuestro próximo presidente y en la casilla de los senadores por nuestra senadora Cristina Lizardo y en la boleta D de los diputados que marquen a la maestra la comunitaria la que siempre está contigo el número cinco vota cinco por Jacinta Esteve Muchísimas bendiciones éxito dice que en la cámara de diputados ganará con su presencia por su calidad humana profesional pero sobre todo por ser una mujer de mucho compromiso con su demarcación Así es mi compromiso es contigo Muy bien vamos ahora a un contacto con nuestros anunciantes y regresamos con más contenido en este espacio aquí no 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 CC por Antarctica Films Argentina